¡Aboré! 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 Muchas gracias. Muchas gracias a todas, todes y todos en riguroso orden alfabético de vocales por estar aquí esta tarde. Personalmente, muchas gracias a Cristina por reincidir en este privilegio de dejarme acompañarla a presentar este libro. Y conmovido particularmente por el hecho de que sea en este lugar, en esta ciudad de Rosario que tantas maravillas aportó a nuestro imaginario cultural a lo largo de nuestra historia y sobre todo en este día de hoy, ¿no? En este día de la bandera, 20 de junio, una bandera que es el símbolo de nuestra patria, de una patria que tristemente nunca ha estado más cerca de vivir en una situación semicolonial otra vez desde el siglo XIX y principios del XX. Vamos a la policía. Sí señor. Vamos Santa Fe. Hoy alguien, sabiendo que yo venía para acá en las redes, me decía, te preguntaba a Cristina si es cierto que Manuel Belgrano es su prócer favorito, así que se lo voy a preguntar, pero creo que seguramente vas a querer saludar a la gente primero. ¡Hola, Rosario! ¡Hola, Santa Fe! Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Además, quiero contarles que cuando pensamos esta presentación de nuestro libro, sinceramente, yo también los quiero mucho a todos y a todas. Digo, a Rosario tengo que ir a presentarlo un 20 de junio, y acá estamos. ¿Sabés, Marcelo? Hace cuatro años exactos que no venía a Rosario, el último 20 de junio fue el de 2015, y a tu pregunta, Marcelo, de si Belgrano es mi prócer preferido, sí, sin igual a dudas. Creo que ya lo he dicho en alguna oportunidad. Manuel Belgrano es mi prócer preferido, y quiero decirte algo también. Los recuerdos que tengo de los 20 de junio acá en Rosario son maravillosos. Es más, sabiendo la gente de Rosario, de mi amor, por Manuel Belgrano, en uno de los encuentros de ese 20 de junio, se presentó un Manuel Belgrano perfecto a caballo, lo recuerdo como si fuera hoy, pero era parecidísimo además a Belgrano, y pasó adelante del palco y me saludó. La verdad que tengo mis mejores recuerdos más emocionados de ese interminable desfile cívico aquí en Rosario con esa bandera la más larga del mundo, y el amor, el amor de la gente por su bandera, por Belgrano, y mi amor por Belgrano es porque, creo que lo dije el último 20 de junio acá, me da un poco de rabia que lo recordemos el día que se murió. Yo siempre digo que a los próceres, a los próceres como Belgrano, como San Martín, no hay que recordarlos el día de la muerte, hay que recordarlos en el apogeo de sus luchas y de sus batallas, qué sé yo. Yo lo hubiera recordado el grano el día del éxodo jujeño. Lo que pasa es que, como lo dije en aquella oportunidad, y vos seguramente, Marcelo, vas a coincidir conmigo, hay una corriente historiográfica bien intencionada de separar a los próceres que construyeron la independencia y la libertad de los hechos, de las épicas y de las epopeyas que fueron parte de esa libertad y de esa independencia. ¿No sería demasiado políticamente correcto presentar a un Manuel Belgrano ordenando incendiar para que no le quedara nada, ninguna cosecha, nada al enemigo en el éxodo jujeño? Bueno, o en esa batalla de Tucumán, una y de Salta a la otra, que fueron todo el mundo, y está muy bien que recordemos a San Martín cruzando los Andes, pero sin las batallas de Belgrano, sin las victorias de Tucumán y Salta, San Martín nunca hubiera podido cruzar los Andes. O sea, creo que a nuestros próceres debemos recordarlos como hombres y mujeres de carne y hueso, que ahí está el mérito, porque si fuera Superman, hacer cosas de Superman no sería ningún mérito. El mérito es hacer cosas de Superman siendo hombres y mujeres de carne y hueso, ese es el verdadero mérito que tienen los patriotas. Entonces, además Belgrano, un brillante abogado que largó las leyes y empuñó el fusil para luchar por la patria, además fue un economista y además fue un hombre muy apasionado en su vida. Yo te decía recién afuera, no te comentaba, yo hubiera, no sé si hubiera podido ser la esposa porque este no lo casaba nadie, pero no, no, a Belgrano no lo casó, saben que Belgrano nunca se casó, amores con María José Fescurra, con Dolores la Tucumana, pero no había forma. Y bueno, hubiera sido la amante a lo mejor de Belgrano, qué sé yo, no sé. Pero algo con Belgrano hubiera tenido, estoy absolutamente segura. En serio. Ya sé la crítica de mañana, miren las cosas que dice de Belgrano, qué enseñanza para los chicos. Alguna crítica de esas mañana seguro leen, olvídense, no importa, yo voy a seguir diciendo lo que pienso y lo que creo siempre. Así que, sí, Manuel Belgrano es mi prócer preferido, sin lugar a dudas. Digo, en general, todo lo que tiene que ver con la bandera, con los símbolos patrios, con el himno, son cosas que por un lado asociamos a la infancia o a los campeonatos de fútbol, inevitablemente. Pero, ¿hay algún sentido particular que vos querrías darle a un día de la bandera en un 20 de junio en esta Argentina de hoy, de 2.200, 2.200, 2.019? Yo siempre creo que aquellos que tenemos vocación política y que el voto popular, la sociedad, nos ha puesto en lugares de privilegio, si se quiere, ¿no? Me parece que, por lo menos es lo que yo siempre hice mientras fui presidenta, en las fechas patrias, hablar de la patria, hablar de nuestra historia y te comento que, por ejemplo, el último 20 de junio, además de una larga charla que hice allí en el monumento a la bandera sobre San Martín, sobre los próceres, en ese momento también me tocó hablar sobre la lucha que estábamos llevando en ese momento contra los fondos buitres, y lo importante que era defender los intereses de los argentinos, el no endeudarnos, en fin, el luchar por las cosas que uno cree que debe luchar porque quiere representar los intereses de la absoluta mayoría. Así que creo que sí, creo que en esas fechas patrias uno debe aprovechar para hacer reflexiones sobre la historia, sobre las cosas que nos pasaron, sobre las que nos están pasando, y que cada fecha patria sea, en el lugar que sea, cada argentino tenga como una suerte de reflexión, acerca de qué es lo que se festeja, no es un feriado, una fecha patria, no es solamente no ir a trabajar o no ir al colegio. Una fecha patria yo siempre me la imaginé como un momento en que cada argentino, cada argentina se piensa, piensa el país, piensa en su familia, piensa en lo que quiere, en lo que hizo, en cómo van las cosas. Está bien, por ahí la gente tiene otros problemas mucho más graves y más acuciantes, pero también es cierto que hay que recrear las condiciones para que la gente pueda volver a pensar y a sentir en algo más que el día a día o en qué voy a comer ahora o si voy a tener trabajo mañana. No es vida tampoco, esto de vivir con la garganta y el estómago estrujado porque no sabemos qué es lo que nos va a pasar. Esa no es una buena vida. Y bueno, yo siempre pensé que tenía que darle a los argentinos y a las argentinas una vida mejor. Así que bueno, me habré equivocado, pero no me habrán salido todas las cosas, pero lo hice con esa intención. Sí, sí. En las primeras páginas de Sinceramente...